Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con múltiples escolares, los jóvenes adultos, múltiples deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. Piden atención urgente al consumo de alcohol de menores de edad en sermón de las siete palabras. Con un llamado urgente al incremento del alcohol que está siendo consumido por menores de edad y la drogodependencia en el país, finaliza la séptima palabra del sermón de las siete palabras, que dirige la Iglesia Católica cada año. Con preocupación, constatamos también que en los últimos años se han incrementado significativamente el consumo de alcohol en nuestro país, incluidos menores de edad, niños, también la drogodependencia, el maltrato físico y la violencia social. Todos ellos problemas psicosociales que demandan una urgente atención, manifestó la doctora Ángela López, quien fue dirigente de la séptima alocución. Recuerden que en República Dominicana, para estos tiempos de Semana Santa, muchas personas beben mucho alcohol y algunos pierden la vida en las carreteras con accidentes porque se pasan de alcohol y creen que pueden manejar, que están bien para coger un guía y manejar. Gracias a Dios que en este país de Estados Unidos, aquel que maneja automático, cae preso automáticamente, le pone un WI, que eso le hace daño a su récord. Pero en República Dominicana, hay muchas personas que lo detienen y quieren alterarse a las autoridades. Ustedes saben que siempre en Semana Santa, jóvenes, toman mucho alcohol, han perdido la vida algunos en las playas y otros han perdido la vida en accidentes. Yo espero que en estas Semana Santa, ustedes están ocurriendo normal en República Dominicana y en cualquier parte del mundo y que haya moderación. Si usted toma, no maneje. Si maneje, no tome. Que haya moderación en esa situación. Maduro alerta de las nuevas amenazas de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este viernes de las nuevas amenazas y agresiones de Estados Unidos contra su país. Consistente en la reimposición de sanción y el incremento de bloqueo financiero. El imperio estadounidense escogió el viernes santo para amenazar a Venezuela. Hoy amenazan con clavar clavos de las sanciones de bloqueo de la agresión económica contra las manos, los pies y el cuerpo inocente de nuestro país. Dijo Maduro en contacto telefónico con la estatal venezolana de la televisión citada Últimas Noticias. Bueno, el presidente Nicolás Maduro está dando la información que los Estados Unidos con nueva amenaza contra el país de Venezuela. Esperamos que sean cosas que se puedan resolver porque nuestros hermanos venezolanos necesitan una mejor vida. Están pasando momentos difíciles en los últimos años y esperamos que las cosas mejoren con ellos porque han tenido que estar saliendo de su país por las condiciones tan difíciles que están viviendo hoy en día. Pero sabemos que Dios mandará la bendición y la paz a nuestros hermanos haitianos, no solamente a los haitianos, también a los demás países que están pasando por momentos difíciles como Haití, Ucrania, Rusia, los palestinos, Israel. Todas esas personas que han perdido la vida, que Dios les dé el descanso eterno y nuestras condolencias a sus familiares en la guerra que hay entre los países y la situación que están pasando en otros países. Siempre pidiéndole a Dios la dirección, la bendición, la paz en el mundo. Sabemos que estamos en Semana Santa y hay un gran flujo, como le explico siempre, que la Semana Santa es para reflexionar, las personas la cogen para ir a playas, ríos, a villas, a bañarse en piscina y eso. Y he visto muchos flujos de personas en playas de diferentes provincias, como en la playa de La Romana, en la playa de Valle Ibe, en la de Baní, en diferentes lugares, en Punta Cana. Siempre tiene muchos turistas y para estos tiempos van más turistas y hay gente dominicana también que visita los rizoles en estos tiempos. Mínima la cantidad de ingresos de emergencia del Hospital Darío Contera. Qué bueno que es una noticia importante de que es mínima la cantidad de ingresos. El Hospital Tremotólogo Hematológico, Doctor Darío Contera, mantiene al mínimo la cantidad de nuevos ingresos por acontecimientos generados en el Viernes Santo. Ustedes saben que siempre se producen muchas situaciones en el Viernes Santo y gracias a Dios hay algo mínimo. Entre los casos recibidos en este Viernes Santo en la emergencia del referido centro, se observa mayor cantidad de pacientes ingresados involucrados en accidentes de tránsito. Como siempre le explico, siempre para esta fecha mucho accidente. Y en mi país en el Viernes Santo, de por sí se arma mucho accidente, pasa mucho accidente. En especial accidente de motores, siendo la mayor cantidad de estos pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas y en algunos casos más leve procedimiento de rutina y finalmente colación de yeso. Ustedes saben que siempre eso pasa en mi país, de República Dominicana, porque de verdad que nosotros los dominicanos no tenemos respeto al tránsito, no tenemos respeto al tránsito. Digo no tenemos porque yo soy dominicano y también me incluyo. Ahora, yo cuando estoy en mi país, yo respeto el tránsito, yo lo respeto y cumplo las leyes porque las leyes hay que cumplirlas. Ahora, cuando usted quiera comprar las mejores carteras, los mejores zapatos, los mejores tenis, las mejores correas, las mejores pintas, las mejores gorras, las mejores prendas originales y de calidad, solamente tiene que visitar la mejor boutique en la romana. Claudio Yeguer en Gamora, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la romana República Dominicana. Reggie Denk en sus redes sociales y te puede comunicar al 829-643-6192. Ahí usted consigue todo lo que usted busca. También se encuentra Rufi, que te hace tu tatuaje original de calidad y con la higiene que merece. También te hace tu zapato personalizado, hecho a mano, que ya yo mandé a hacer el mío. Y cuando vaya, me voy a poner mi zapato hecho a mano, personalizado por Rufi, que te hace tu tatuaje y también te hace tu zapato personalizado. La iglesia católica de Honduras pide erradicar la indiferencia en el Vía Crucis de Jesús. Escuchen esto. La iglesia católica de Honduras pidió el Vía Crucis del Viernes Santo erradicar las tentaciones del maligno como la indiferencia y el aislamiento. Y ser solidario con los excluidos, marginados y los que sufren por la explotación y la injusticia. Excusa al Señor la voz de tu iglesia, que desde el desierto del mundo te invoca. Extiende sobre nosotros tus manos misericordiosas y haz que en medio de la penitencia, la oración, la convención personal y comunitaria, venzamos las tentaciones del maligno como la indiferencia y el aislamiento. Dijo el alzobispo de Tagusigalpa, José Vicente Nasher. Eso es el alzobispo del Tagusigalpa, como les he explicado, del país de Honduras, que es todo lo que él exige y lo que pide. Esperamos que todo eso sea cumplido en algún momento, porque sabemos que bastantes situaciones pasan, pero en algún momento veremos una luz en el camino. Veremos una luz en el camino. Menenguero típico, no tocarán temas de Tatico Enrique, por supuesto reclamo de familiares. Ustedes escuchan, pero han venido muchas situaciones. Ya ustedes saben que han venido demanda contra Fefita la Grande, que le expliqué un poco, y ella se siente acosada, pero ya los merengueros típicos se han pronunciado, se reunieron esta semana para acordar no volver a tocar canciones pertenecientes al repertorio musical del fenecido acordeonista dominicano Tatico Enrique por queja de sus familiares por una supuesta violación de derechos de autor. En una reunión encabezada por Juan de los Santos, mejor conocido en el mundo artístico como Crispy, el merenguero instó a sus compañeros a dejar de tocar esos temas para demostrarle a los familiares de Enrique que no lo necesitan para generar ingresos ni popularidad por su música. Yo considero que eso está súper bien por Crispy. ¿Por qué? Porque ahí ya se evitan las demandas que los familiares le están haciendo a algunos artistas y lo que buscan en estas situaciones. Pero escuchen de lo que dice Crispy, de su propia voz. Esa es la explicación y bien por Crispy. Yo tengo 22 años sin tocar el tema de esos señores. Para que se eviten. Es un inconveniente de esas personas. Miren cómo están asidiendo, supuestamente, acosando a Pepita la Grande. Ustedes tienen este malito. Ustedes roban que tienen un repertorio más grandísimo. Nuestro repertorio es con la doncella. La mayoría de ellos no. Y en realidad, todos tienen un repertorio bueno. Necesitamos un repertorio. Vamos a sacarlos poco a poco de nuestra vida. Excelente por esa decisión que están tomando los merengueros típicos. Para que se eviten los problemas. Para que se eviten los problemas de demanda y situaciones difíciles que están pasando. Algunos artistas por estar cantando canciones de Tantico Enrique. Que sus familiares quieren, como dicen, del pastel. Quieren dinero de lo que generan las canciones de Tantico Enrique. Pero las canciones de Tantico Enrique, ellos tienen que buscar en las redes sociales. Que les paguen por eso. Pero no porque una gente la cante. Porque eso le da recuerdo a los seres humanos. A nosotros los seres humanos recordando de Tantico Enrique cuando cantan un tema de él. Ahora, si es que yo lo subí o alguien lo subió en las redes sociales. Ahí sí ustedes tienen que cobrar y hacer demanda. Pero ahora le va a ser peor si esa decisión la toman todos los artistas. Y dejan de tocar los temas de Tantico Enrique. Porque bastante temas que tienen los típicos. Y los jóvenes que están subiendo hoy en día en el género musical del típico. No están subiendo con temas de Tantico Enrique. Están saliendo con temas de ellos. Temas nuevos. Y temas jocosos. Yo no sé. ¿Por qué tener que cantar los temas de Tantico Enrique? Para tener inconvenientes con sus familiares. Que lo que están deseando siempre es buscar demanda y eso. Para sacar dinero a los artistas por cantar sus temas. Y ellos tienen su derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque sus temas son de sus parientes. Que Dios los tenga en la gloria. Y tenemos que entender eso. Por eso no lo veo mal. Que ellos tomen su decisión de eso. De demandar para buscar su dinerito. Porque ellos son los familiares del difunto Tantico Enrique. Y están considerando que no se toquen los temas. Si no recibirán demanda. Porque ellos necesitan ingresos de cada vez que usted toca su tema. Yo no lo veo mal. Ahora no lo comparto. Hay que llevar un acuerdo. Y evitar todos esos problemas. Espero que esa decisión que están tomando algunos típicos. Les llegue a todo. Y puedan hacerlo todo. Y eviten situaciones difíciles con demanda. Se cumplen 175 días de guerra en Gaza. Con ataques en norte, centro y sur del enclave. El ejército de Israel confirmó este viernes ataque a lo largo de toda la franja de Gaza. Cuando se cumple 175 días de una guerra con más de 32.500 muertos. Que Dios lo tenga en la gloria. Al menos 72% mujeres y niños. Y hombres entre una población civil mayoritariamente desplazada. En el último día, decenas de civiles palestinos murieron y resultaron heridos. De una serie de ataques aéreos israelí en diversas zonas del enclave. Confirmaron hoy fuentes locales, palestinas y médicas. Esperamos que Dios mande la paz, la tranquilidad. Pero la Biblia lo dice, que faltarán ojos para ver. Esperamos que cese el fuego. Que haya paz. Porque va a tantas personas que están perdiendo la vida. Nuestra condolencia a sus familiares. Y que Dios le dé descanso externo a las almas de los que han perdido la vida. Y los que están heridos. Que Dios le dé su salud. Y puedan recuperarse lo más pronto posible. Sabemos que están pasando momentos difíciles en Israel y en Palestina. Y no solamente en esos países, también en Ucrania y Rusia. Y en Haití. Que están sucediendo muchas cosas. Ustedes saben que en Haití, supuestamente, están controlando las bandas. Y esperamos, esperamos que reciban las ayudas. No dinero, no las ayudas necesarias. Para que puedan salir de esos problemas que están teniendo nuestros hermanos haitianos. Y que la paz reine en el mundo. Que la bendición llegue a todos ustedes. En especial a nuestros seguidores de nuestra plataforma Filillo TV Show. Pero les deseo todas las bendiciones del mundo. Y que estén pasando una feliz Semana Santa. Suscríbete a mi plataforma para que sea uno de los ganadores de nuestra plataforma. Cuando hacemos en vivo y regalamos. Y también suscribiéndote. Aporta a los más necesitados sin dar dinero. Solamente suscribiéndote. Dándole a compartir. Dándole a me gusta. Y poniendo tu comentario. Vendo tu video. Ahí ya usted está aportando a los más necesitados. Y también puedes recibir regalos de nuestra plataforma Filillo TV Show. Bendiciones.